La hora, cuando la pruebo late mi corazón Morena hermosa, para mi corazóncito bonito Para que me dejes sus pobres, mi vitamina Mi fruta preferida, corazóncito bonito Sufiste a mi cabeza, quiero beber de tus huesos Tú eres mi hombre de fresa, mi amor, 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 amor Eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Eres mi amor, 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 amor Mi reina, tu sea bonita, hay lo que me quita en el cielo de la vida Baila en la iglesia, este reino de amor Mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz Descarta mi amor, oh, oh, mi reina, mi consentida Con ese amor en la playa, con un viaje en la mañana Con un viaje en mi bachata Reina y mi consagrida No me mangas a piedras, la solución del problema Con un viaje en mi oleo, el mar, es mi amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor